Los participantes y turistas que participaron en los 10K y 21K de Caldas Challenger pudieron disfrutar de los paisajes, clima, fauna y flora de esta municipalidad antioqueña que contó con la presencia de los atletas urraeños que fueron grandes protagonistas. Estuvimos participando en la carrera de Caldas Antioquia que se llama Caldas Challenger 4ta edición donde empezamos pues el recorrido fue los dos primeros kilómetros fueron por calle, ya después empezamos a subir por una zona montañosa hasta llegar a una pinera, ya después de la pinera empezamos a bajar por una baja bastante dura y después teníamos que llegar al estadio donde le teníamos que dar la vuelta y listo y ahí quedé de segundo puesto en la general. Bueno la participación en el trial running el domingo 30 de enero fue espectacular, una ruta muy bien señalizada, yo competí en 21 kilómetros con el compañero y campeón Enoch, con Cristian y con John Guerra. Nos fue súper bien, Enoch en general en segundo puesto y bueno tuve la oportunidad de llevarme yo también el segundo puesto femenino en la categoría de 40 a 50 años, es una categoría muy buena, es una competencia dura, difícil, de alta montaña y son 21 kilómetros que hay que correr y metérsela toda. La competencia que genera espacios para disfrutar en familia y por supuesto demostrar el nivel competitivo de los deportistas dejó claro que Urrao tiene un excelente proceso en la disciplina y que cada día siguen trabajando para los nuevos retos. Nuestra próxima carrera va a ser el 27 de febrero en Bello, Antioquia en la ciudad de Medellín. Nuestra competencias, ahorita viene Quitasol en Bello, el cerro Quitasol en Bello, 10 kilómetros vamos a correr, le estamos dando duro a este deporte en Urrao, tenemos mucho con que dar, hay muchas personas que tienen mucho talento para el trial running y Urrao se presta por las montañas, por su altura, entonces vamos a seguir trayendo podio. En total nos trajimos 8 podiums de Caldas y esperamos traerle más y que Urrao se sienta orgulloso de sus deportistas. La montaña una buena excusa, perfecta para la victoria, lo que hace tiempo ha conquistado el máximo representante y exponente en Noc Gaviria.